Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal recetas fáciles. Hoy vamos a preparar juntos un bizcocho con piña en almibar. Es una receta súper fácil que se prepara en menos de 10 minutos y la vamos a cocinar en sartén. Pues nada, vamos a ver cómo se prepara esta receta. En primer lugar vamos a untar un sartén con mantequilla. Mi sartén tiene el diámetro de 22 centímetros. Después de untar con mantequilla vamos a espolvorear bien con azúcar panela tal como lo veis en la imagen. Lo siguiente paso, vamos a necesitar 7 rodajas de piña en almibar. La vamos a colocar tal como lo veis en el video y vamos a reservar. En un bol más grande añadiremos 2 huevos, 4 cucharadas sopera de azúcar, una pizca de sal y vamos a batir un par de minutos. Ahora añadiremos 60 mililitros de aceite de girasol, una cucharadita de pasta de vainilla, un yogur natural o 125 gramos y también añadiremos 200 mililitros de almibar de la compota de piña. Lo siguiente vamos a tamizar en la mezcla 8 cucharadas soperas de harina y 8 gramos levadura para hornear. Y después vamos a batir a velocidad baja hasta que se mezcle muy bien todos los ingredientes. Ya tenemos la mezcla lista. Verter la mezcla en el sartén que hemos preparado antes. Y después vamos a cocinarla a fuego bajo. Yo tengo 12 funciones. Pues más o menos vamos a ponerlo a 4. Para que tengáis una idea. Tapar y dejar una hora que se cocine muy bien. Vamos a mirar qué tal está. Todavía le falta un poco. Ahora vamos a hacer la prueba con un palillo. Sale limpio. Así que con mucho cuidado vamos a darle la vuelta. Y la vamos a cocinar otros 5 minutos. No más. Y ya está listo nuestro pastel. Mirad qué buena pinta tiene. Como veis es una receta súper fácil y deliciosa. Después de enfriar la vamos a sacar en un plato y se puede servir. Pues nada. Aquí os dejo con la receta. Espero que os guste y que lo hagáis. Además como lo veis se hace muy fácil y está de rechupete. Si te ha gustado regálame un like, suscríbete, comparte y no te olvides activar la campanita. Así vas a recibir notificaciones cada vez que voy a publicar una nueva receta. Os deseo un buen día y muchos abrazos. Chao.